Se estira en la cancha, Atenas remonta, otro ataque, cayó a Cunha, avanza Joaquín Fernández, protesta, falta no, dijo que siga el árbitro. Valentín Amoroso buscó la pared con Joaquín, metió para Amoroso, ganó la posición, a ver si está... La pelota pegó en el palo, la pelota pegó en el palo, se salvó Progreso, el centro al área, está Cunha, gol... Gol de Atenas, rompió el maleficio, salió del momento donde todo parecía complicado, difícil, logró sobresalir sobre el resto el más pequeño Matías Acunha por arriba. Una pelota de Amoroso que pegó, me pareció a mí en el palo, derivó para Sosa y el centro, y Acunha rompe, rompe absolutamente todo lo complicado y difícil que venía siendo para Atenas el desarrollo del torneo. Hasta Marcenaro se mete a la cancha, como diciendo, bueno, por fin, pudimos hacer un gol en cuatro partidos, parecía que costaba todo el doble. Se salvaba Progreso, la pelota iba y venía, y apareció Acunha para romper el maleficio, para sacarse la mufa, Atenas gana 1 a 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Definitivamente necesitaba el gol, Atenas lo merecía a esta altura del partido, remate de Amoroso dio en el palo, le quedó a Sosa sobre la derecha, con centro, con pierna zurda, se la dejó servida en la cabeza al Moreno Acunha para que saltara entre tres hombres del conjunto de Progreso para poner el merecido Atenas 1, Progreso 0.